Este año que celebramos a nuestros muertos, nuestros amigos queridos que dejaron este plano terrenal y hoy toca hablar sobre nuestra querida, queridísima amiga Lupita Castillo. Este año desafortunadamente nos dejó, pero nos dejó gratos recuerdos y una grabación que hicimos hace exactamente un año acerca de la felicidad. Un pequeño fragmento es lo que compartiremos. Lupita, ¿qué piensas de esa felicidad? Es tan anhelada la felicidad, tan buscada, tan ansiada, a veces tan polémica. Estamos en miles de lugares, por ahí me recuerda una frase que ayer estuve por ahí analizando, de un filósofo y maestro indio, y él preguntaba cuál es el secreto de la felicidad o le preguntaban que cuál era el secreto de la felicidad según su óptica, ¿no? Y bueno, él contestó que tener la seguridad de que cada día estaba mejorando de alguna manera y que estaba incrementando su valor personal para la familia, para sus amigos y para la gente que la rodea. Y a veces eso es lo que pasamos, pasamos la vida buscando la felicidad en todos nuestros sectores y hay un sector que a veces descuidamos que la felicidad está, como decía Mari Carmen, desde nosotros mismos. Y bueno, a veces somos muy prohibidos a reír, recordemos, hace rato también platicaba yo con mi compañero de vida esa parte, ¿no? Que la sonrisa, la alegría, eso contagia mucho y genera mucho, dicen que médicamente hablando, también genera la adrenalina que todo el cuerpo como tal, como humano necesitamos. Así que la felicidad, pues es una palabra tan corta y tan abarcativa y que desde que existe la humanidad andamos tras ella. Se deja encontrar a veces, a veces es, a veces no sé, a veces nos juegan trampas por ahí porque anda dentro de nosotros y nosotros andamos buscándola afuera de, pero esa es la tan anhelada de la felicidad. Creo que ya se empieza a diario, ¿no? Perfecto. Perfecto.